Música Hola, ya estamos aquí en un vídeo más y hoy vamos a hacer algo porque está haciendo mucho frío y mi saga porni, los tres, cada uno en su jaula tiene un tipo de tiendas de campaña de polar y entonces están muy calentitos, se meten ahí y saco rucanay y Hachi, la cotorra, pues no tengo nada para ella así que vamos a hacer un tipo tienda de campaña calentita, lo mismo para periquitos que para agapornes que para loritos, incluso pues para algún roedor porque es una casita colgante y podéis hacerla como queráis cosas que vamos a necesitar cuerda, yo tengo esta cuerda que es para hacer pulseras esta cuerda, unas tijeras dos ganchitos de estos hilo y aguja esto, que es la parte de abajo de un bote de jabón entonces vamos a usar este plástico para la base de la casita y nada, no tenía ningún plástico y he recortado una garrafa de jabón y lo que va a ser el columpio, la casita que vamos a usar esta braga yo he comprado esta muy calentita barata, dos euros y vamos a construir una tienda de campaña para la cotorra vamos a ver cómo queda vamos con la sección de saluditos en esta ocasión también alguien que siempre me comenta los vídeos que se lo agradezco mucho y que se llama Juan en su canal se llama Juan por siempre así que un saludito para ti Juan y espero que sigas viendo mis vídeos y comentándolos bueno, ahora vamos a empezar vamos a hacer que esto tenga forma de triángulo que es lo que nosotros buscamos pero para esa base vamos a meter ese plástico entonces lo que tenemos que hacer es decir, o sea, pensar cuál va a ser nuestra parte de arriba y nuestra parte de abajo en este caso yo voy a hacerle el borreguito por delante porque por detrás no tiene borreguito y lo vamos a hacer así vamos a abrir de la parte de abajo de lo que nosotros decidimos que es la parte de abajo pero por atrás en este caso yo por detrás porque por delante tengo que romper el borreguito pero si la braga vuestra es toda igual pues da igual que la abráis por delante que por detrás pero siempre por detrás se verá menos entonces lo que vamos a hacer es romper bueno, cortar voy a hacerla con esta que va mejor vamos a cortar la braga para poder meter el plástico que es lo que nos hará de base vamos a ver si lo podemos abrir así vamos abriendo poquito a poco porque no queremos abrir más de la cuenta abrimos un trocito y luego veremos qué trocito veis estoy abriendo la braga por aquí vamos a apartar cositas y vamos a seguir cortando por aquí vamos a cortar esto y vamos a seguir cortando por aquí la braga por detrás a ver tenemos esta abertura que yo creo que esta abertura no va a caber pero lo vamos a probar a ver si nos va o no pues sí nos va vale ya está metido aquí y el plástico pero lo vamos a lo voy a poner al revés porque tiene como una onda y lo voy a poner al revés así así muy bien veis ya tenemos la base se podía hacer de cartón no la hago de cartón porque si alguna vez queremos lavar esto a mano o en la lavadora como lo de dentro es plástico pues no hay ningún problema para lavar si es de cartón se deshará todo y quedará mal veis aquí tenemos el cartón o sea el plástico y la abertura ¿qué vamos a hacer? pues vamos a coser esta abertura para que nadie se dé cuenta ni se vea lo que hemos hecho así que cojo hilo y vamos a coser esta abertura que le hemos hecho para meter el plástico voy a coser y volvemos muy bien pues ya hemos terminado de coser aquí está cosido la parte que hemos roto bueno que hemos descosido y ahora veis ya esto ya tiene pinta de para poderse meter súper calentita la cotorra entonces vamos a coger la mitad de esto y aquí vamos a poner las cuerdas con esto mirad yo tengo cortadas dos cuerdecitas que miden igual las meteremos por aquí así le haremos un nudito para poderlo coser mejor y tenemos dos opciones veis vamos a hacer lo mismo con la otra vamos a hacer igual y vamos a hacerle el nudito vale entonces tenemos las dos cuerdas con los dos ganchitos podemos hacer dos cosas o bien en el medio cogerlo y coserlo que aquí se nos vería el nudo coserlo o bien romper un poquito meterlo y coserlo yo voy a romper un poquito voy a probar la técnica de romper un poquito porque yo creo que quedará más aseguradillo vamos a ver ya he hecho ya he traspasado con el ahí ya está ahora voy a intentar pasar la cuerda por aquí por el agujero que acabo de hacer vamos a ver si lo puedo traspasar vamos a ver aquí está la cuerda a ver ya 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 mirad tenemos ahí la cuerda del nudo voy a tirar fuerte a ver si puedo meter el nudo también por debajo mirad ya tenemos aquí el nudo vale y topa pero claro no tiene tampoco ya vuelve a salirse veis entonces dejamos el nudo aquí hacemos lo mismo un poquito más para atrás y después lo vamos a coser para asegurar que no se mueve ese nudo ya está pues vamos a meter este nudo por aquí vamos a ver esta cuerda por aquí vamos a ver si encontramos el sitio vamos a ver yo creo que lo hemos atravesado si lo hemos atravesado entonces esto tiene que pasar vamos a ver ya está muy bien ya tenemos los dos nudos aquí veis bueno pues ahora los vamos a coser los dos para darle más estabilidad y más seguridad así que vamos a coser y ahora volvemos bueno pues ya hemos terminado de de coser por aquí de rematar un poquito veis de coser y esto ya ha quedado muy bien vale fijaros que bien ha quedado que calentita que pinta más buena de estar calentita fácil de hacer fácil de limpiar fácil de colocar porque esto solo va colgado y para muchísimos animales ya os digo desde pajaritos hasta roedores ratas cobayas si lo hacemos más grande pueden ser para conejitos y están súper bien así que vamos a colocársela Hachi supongo que no se va a meter como un loco porque se va a asustar pero bueno vamos a ver su reacción ¿vale? ahora volvemos ahí está Hachi descubriendo la casita notando que está muy calentita ay ya está Rocky y la dejamos ahí probando su casita que está la mar de a gustito así que ya sabéis si queréis hacer esta casita súper fácil súper económica y súper calentita para los animales ¿vale? bueno pues nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡uy! ¡qué calentita Hachi! ¡qué bien amor! ¡qué mal!